¿Estamos en línea? ¿Ahora sí? Bien, ahora sí, lo tenemos a Luis Tagliapietra, del otro lado de la línea. Adrián González y Alejandro Gostanzo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo va? Buenas tardes, Luis. No sé si escuchaste la introducción que hicimos con respecto... ¿Pudiste escuchar? No, no. No, justo se me cortó el interés, ¿no? Bueno, bien, básicamente nos preguntamos qué relación hay entre el informe que va a dar la bicameral sobre el ARA San Juan, que trasciende que va a ser un informe muy duro, y esta noticia que surge del ministerio que lleva adelante Oscar Aguad, en donde van a informar el pase a retiro de dos altos oficiales de la Armada. ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, jurídicamente hablando no tiene ninguna relación. Claro. Ahora, la lectura que he llevado es que claramente es otro intento futil para sacarse responsable de encima, ¿no? O sea, el ministro viene desde el día uno en general, ¿no? Sí. Pero particularmente en los últimos momentos, intentando desligarse de responsabilidades. Primero, es decir, recuerdan, en el día de la Armada, hace ya más de un mes, intentando responsabilizar a los propios tripulantes, los muchachos, de lo que les pasó. Sí, sí, claro. Después, operando sobre los legisladores oficialistas, para que cuando se filtró que este dictamen va a ser muy duro para con él, lo boicotearan, no lo firmaran, o en su defecto lo firman en disidencia. Y ahora esto, ¿no? Vos pensás que este expediente disciplinario lo inició el anterior jefe de la Armada, el almirante Marcelo Arrur, allá en los primeros días de diciembre del 2017. En este interincia, estamos hablando de 19 meses, de aquel momento, plantearon las defensas de los acusados, nulidades, y embarraron la canta, como se dice en la calle. El ministro desligó la investigación a la jefatura de la Armada, como el nuevo jefe, compañero de uno, o sea, compañero camarada significa de la misma camada, ¿no? En el mismo año de ingreso de la escuela de la Armada, entonces él se excusa de participar de esta investigación por esta afinidad que tiene, y todo termina en un estado mayor conjunto que, bueno, que de alguna manera toma casi de última, ¿no? Porque ya no quedaba nadie más para hacerse cargo de este expediente, esta responsabilidad. La verdad, no lo leí porque no se ha publicado en realidad la resolución esta, simplemente lo publicó un medio periodístico, por lo tanto no conozco los detalles, pero un expediente disciplinario implica sanciones novedes, medianas o graves respecto de la actuación de un militar. Y las graves no serían un pasarrotido, sería una expulsión de la fuerza, ¿no? Porque tienen que entender también la jerga militar, algo que tuve que aprender también en estos 20 meses. Pasa retiro, es como una jubilación, o sea, los tipos se van a su casa muy tranquilos, cobran su retiro, en el caso de los almirantes andan por los 100.000 pesos mensuales, ¿no? Por lo tanto no implicaría ninguna sanción a mi criterio. Pero hay que leer primero la resolución antes de opinar, ya que el que publicó esta nota es un operador del propio Ministerio de Defensa que hace lobby para defender al ministro y resguardarlo, entonces yo tomo con pinzas lo que él publica. Sí, se informó que hoy a la tarde se daría una conferencia de prensa, así que estaremos atentos a lo que suceda. Pero tomo declaraciones tuyas, después de haberse descubierto el submarino, las imágenes, saber en qué lugar está, dijiste que no pasó nada de nada en la causa, nada sustancial en la causa, y llamaste la atención sobre la jueza Marta Yáñez. ¿Qué hay? Nada de nada lo dije, nada sustancial. No, dije, exacto, nada sustancial, ¿eh? Así. ¿Qué es lo que se debió haber hecho, lo que no se hizo? ¿Qué esperaban ustedes? Esto de poder sacar el submarino era algo que estaba en la mente de ustedes, en las posibilidades. Bueno, vamos por partes. Entonces, nosotros entendemos que se debieron hacer muchas cosas y se lo planteamos a la jueza, y obviamente hizo caso omiso, y además de tener toda una serie de graves incumplimientos en sus funciones como jueza, ¿no? que es regular la investigación, no tener actos con personas que pueden tener, o que por lo menos están en la línea de la responsabilidad, que no deben dar juicio. Bueno, toda una serie de cuestiones que nos llevó a recusarla y a pedir su juicio político. Ahora, para que ustedes entiendan una serie de cosas que nosotros planteamos, que se deberían haber hecho, bueno, para empezar, establecer un equipo de peritos objetivos y lo más escépticos posible del Estado argentino. Algo que ya lo planteamos en mayo del 2018, creyendo que íbamos a encontrar el submarino, a pesar de que ella decía que no, y que el gobierno también nos quería de alguna manera hacer pensar que eso no era posible, que nosotros teníamos la certeza de que sí, y así lo demostramos. Pero también hace falta preditar muchísimas otras cosas más. Tenemos al gemelo, al Santa Cruz, hoy en Tandanó, que es materia probatoria muy importante para analizar muchos elementos del mismo, ¿no? Pero también hay que preditar, por ejemplo, manuales de operación, que realizó, confeccionó la Armada, y que hay que compararlo con las previsiones del fabricante, y que no siempre aparecen como de la mano, por ejemplo, ¿no? Donde hay algunas diferencias, como por ejemplo, los tiempos que debe hacerse el mantenimiento en dique seco, el fabricante habla de 18 meses, la Armada habla de 24, bueno, toda una serie de cuestiones que son necesarias, que sean analizadas por peritos expertos en submarinos, ¿no? Seguro perito naval, que no van de vuelta por ahí, ¿no? O otros que por ahí sí son peritos navales, pero entienden de la marina marcante, ¿no? De buques, otras características muy diferentes a las del submarino. Eso por un lado. Por el otro, el avanzar en la construcción de las responsabilidades, algo que no se hizo. Hoy el expediente sigue como obligación de delito. Eso significa que para la jueza todavía ni siquiera sabe si hubo o no hubo delito. Mucho más difícil es construir estas responsabilidades, ¿no? Y después, por último, una actitud muy vil que tuvo la jueza desde hace ya un año y medio, que es no darnos un libre acceso al expediente, no nos permite sacar copias, no nos permite trabajar con el mismo. ¿Por qué lo hizo? De esta manera nos limita y nos cuarta la posibilidad de nosotros proponer este tipo de medidas, ¿me explico? Pero ¿cómo no les permite si ustedes son querellantes en la causa? Sí, no, lo único que podemos hacer es errarlo en la mesa de entrada, nada más. En el medario, por supuesto, de mesa de entrada del tribunal, que es de 7 de la mañana a 1 del medio de ida allá en Caleta Olivia, ¿no? Pero eso... ¿Cómo podemos hacer para trabajar con 20 cuerpos y 30 cajas de documentos reservados? No, seguro, pero eso no es correcto, no es legal, no es un derecho. De hecho, yo lo apelé y hoy estamos a la espera de la resolución en la Cámara de Casación Penal, pero bueno, ¿viste cómo son los tiempos de la justicia? Sí, da la sensación de que están estirando todos los plazos en ese sentido. Absolutamente, y esto es lo que denuncié, y por eso pedí su juicio político, porque yo vislumbro un pacto político con la jueza, para que por lo menos en este año electoral no pase nada, porque acá hay afecciones que tienen que ver, claro y directamente, con el gobierno actual, pero también con el gobierno anterior. A nadie le conviene que durante este año electoral se sepa la verdad. Pero por lo menos hablo por mí, ¿sí? Me importa tres carajos la política partidaria, no me importan las elecciones, más allá de las necesidades que todos tenemos, yo entiendo todas las dificultades, pero se lo dije también a los legisladores, se lo dije al presidente en la Cámara, se lo dije al ministro, a mí acá la delita no tiene que existir. No, 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 no. Había 24 muchachos que trabajaban para la Nación, no para el Partido A, el Partido B y el Partido C, ¿sí? Y acá si hay un responsable de este gobierno, tiene que hacerse responsable. Y si hay un responsable del anterior, también del anterior. Entonces, ¿viste? Sí, 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 eso está claro. Parece extraterrestre cuando hablo de estas cosas, ¿no? No, no, no. Más en este año. Es increíble, ¿no? Porque, mirá, decís eso y parece mentira. Volvemos a hablar de lo básico en todos lados, en la justicia, de lo básico de la justicia, en esto que vos decís lo que debe ser, ¿no? Que es buscar a personas que cumplían un rol para la Nación y no para un partido político. Es básico. Estamos hablando de algo que nosotros estudiamos, y creo que muchos chicos estudian también ya en el colegio, que habla de la independencia de los poderes de Estado, ¿no? Cada cosa que está en este país no existe, claramente. Luis, también están denunciando que hay diputados que no quieren firmar el informe final, porque precisamente lo vinculan con la tragedia. Contanos un poco sobre esto y quiénes son esos diputados. Bueno, esto empezó la semana pasada. Cuando la Comisión Bicameral del Congreso, que investiga la desaparición del submarino, entra en la recta final, después de mucho trabajo, la verdad que siempre estuve muy conforme con la labor de la Comisión, más allá de que hubo un par de legisladores que nunca se involucraron, la mayoría realmente se comprometió mucho, la Secretaría también y demás, empezaron a trabajar con el informe final y, claro, obviamente, ese trabajo está realizado por legisladores oficialistas, por legisladores de la oposición y por otros. O sea, hay particularmente tres legisladores que son dos de partidos provinciales, de Chubut y de Río Negro, y uno del Frente Renovador. ¿Sí? Sí. Entonces, este trabajo venía muy encaminado, había un borrador, el cual no tuvo acceso, pero bueno, los mismos legisladores me comentaban algunas cosas del borrador y que quedaba solamente el trabajo finito de refinar, de dar las comas, como se dice en este caso. Y se ve que, claro, se filtró al Ministerio de Defensa o al Poder Ejecutivo este borrador y es donde empezó el lobby, porque claramente ese borrador implicaba fuertemente al Ministro de Defensa, además, obviamente, de los responsables militares. Y la semana pasada se había pactado para el día jueves que se firme el dictamen para que este próximo jueves, 18 de julio, se lo haga público y ahí es donde empezó el lobby, no digo el boicot, porque suena fuerte, pero empezó el lobby diciendo, no, pero en que el Ministro no es tan responsable y que nosotros así nos firmamos y que falta este informe del expediente disciplinario y vamos a ver qué dice el expediente disciplinario para incorporarlo o no al dictamen y a emplear este tipo de medidas dilatorias que son muy de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esa es la situación. Ahora, mañana, se van a volver a reunir a puertas cerradas y ahí van a terminar de definir si lo firman y el jueves se publica, que va a ser un acto público en el Salón de los Pasos Perdidos en la Comisión o si lo firman en... ¿cómo se llama? en disconformidad estos legisladores oficialistas. Tengo el compromiso del resto de los legisladores, tanto sea de la oposición como estos tres que te decía, de que no van a aceptar ningún título de prueba respecto de la publicación del dictamen. O sea, o lo firman o lo firman en vigencia, pero el jueves el informe se publica. Pero, más allá de lo que me dicen, yo esperaría mañana a ver cómo termina esta historia, ¿no? Pero bueno, termine como termine, es otra evidencia más de cómo se actúa en estos casos, ¿no? Y la verdad es que da mucha bronca porque tiene que ver con lo que yo te decía antes, ¿no? Con los intereses políticos partidarios, egoístas, que se olvidan de lo que les encomendó la ley, porque la Comisión fue formada por una ley de la Nación en donde ellos tienen que buscar la verdad y las responsabilidades por esto, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Querés o podés mencionar a los legisladores que no, que están en disenso o no? Sí, sí, los que se expresaron en este sentido fueron los senadores Esteban Bullrich y la senadora Brizuela y los diputados Petri y Montenegro. Petri y Montenegro. Los petros oficialistas. Bueno, hay una pregunta más de Adrián. Luis, la última por mi parte. Te traslado al desfile militar por el día de la independencia y en cuanto a esto te quería pedir una reflexión. ¿Qué pensás acerca de que haya estado Aldo Rico, que el ministro Aguad salga a hablar de esto un poco también a defender al ex Carapintada y si no faltó un homenaje a los tripulantes de Lara San Juan, ¿no? Te lo comparo por eso, ¿no? Porque el ministro Aguad salió a hablar de este tema y pasó como desapercibido que no hubo un homenaje a los tripulantes. Sí, sí, claro, faltó el homenaje. También escuché que no les permitieron desfilar a las enfermeras que estudian en las islas, algo que también fue muy injusto. No, particularmente no puedo hacer un juicio de valor sobre la participación de Aldo Rico. Yo tenía 16 años cuando fue el levantamiento que la pintaba y a todos nos afectó mucho. no me pareció lo que dijo el ministro de que fue una cosa chiquita, ¿no? No me pareció, no lo sentí así. No, no fue. los que deberían opinar al respecto son los excombatientes porque yo estoy miligrado de ellos, ellos, desde que pasó esta tragedia nuestra, se acercaron y se solidarizaron con familia y con la familia y hay opiniones divididas al respecto de la actuación de Rico en Malvinas, ¿no? entonces me parece que no me creo con derecho de opinar al respecto pero sí puedo opinar de dos cosas que para mí sí son importantes. Primero, el exaducto del ministro de Defensa es uno más de lo que ya desconocemos con lo cual la verdad que también por su visión sobre eso es darle demasiado crédito, ¿no? La verdad que es un irresponsable. pero hay algo que me hizo más ruido, ¿no? Es como los radicales por este dicho de Aguad salieron a pedir su juicio político pero no salieron a pedir el juicio político por la desaparición del ARA San Juan y por todas las barbaridades que dijo respecto del ARA San Juan de nosotros como familiares y fundamentalmente de los muchachos. Eso me hizo más ruido y de hecho se lo dije a los legisladores que pidieron el juicio político de Aguad por estas declaraciones. ¿Me explico? Sí, sí, está muy claro. Es mezclar peras con manzanas, ¿no? Pero cuando uno pone en la balanza me parece como raro, ¿no? Como se reacciona de alguna manera con algo que termina siendo algo anecdótico porque, como te digo, si desfila no desfila, ¿viste? Como ya... Es más, incluso el propio desfile me parece muy lindo si querés, pero no deja de ser algo superficial si se quiere, ¿no? Una muestra militar porque es importante y no hayan reaccionado. Sí, sí, la verdad. Luis, la última. ¿Sigue entre los familiares la idea o las posibilidades de sacar los cuerpos del mar o esto ya definitivamente no lo van a realizar? Bueno, mirá, yo esto lo dije el día siguiente creo que se encontró que los encontrábamos estuve en el mercado yo respeto profundamente los sentimientos de algunos familiares que piensan esto ¿sí? ¿Qué voy a decir? Que se los podía recuperar, rescatar y demás. Lo que pasa es que la física indica otra cosa, ¿me entiendes? No se puede. Yo lo hablé con 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 expertos con gente que sabe muchísimo que está en mercado o sea, estamos hablando de científicos franceses noruegos norteamericanos ¿no? No estamos hablando de alguien que no conoce o que está inventando y pasan varias cosas el efecto que produce en los cuerpos la entrada de agua a la velocidad que entró a esa profundidad cuando implosionó y el efecto de la presión en esa profundidad estamos hablando de 950 metros hace imposible que ningún cuerpo resista ¿sí? entero para decirlo de la manera más sutil posible por supuesto que esto es muy difícil yo mismo a mí mismo me cuesta entenderlo y me cuesta representarme lo ¿viste? no hay nada que recuperar claro claro si se puede o no recuperar el submarino lo cierro lo cierro también está entera la discusión más allá de lo económico el grave daño estructural que tiene hace parecer que no sería fácil recuperarlo en una sola pieza entonces como en paralelo es la prueba material por excelencia que tenemos para demostrar y descubrir lo que pasó por el momento menos es necesario mantenerlo intacto para hacerle todas las pericias que se le puedan hacer algo que como te decía en un principio estamos complicados por el accionar de la jueza donde ni siquiera conforme un equipo de peritos ni siquiera se peritaron las fotos y videos mucho menos podemos pensar en realizar una pericia in situ que eso sí se puede porque obviamente se puede ver con un rock como el que nosotros bajamos en donde los expertos pueden ir viendo todo online todo lo que necesitan ver hay instrumentos que en aquel momento nosotros no lo teníamos pero que existen para por ejemplo meter una sonda por adentro del submarino para sacar una especie de radiografía hay mucho que se puede hacer y eso nos va a acercar a la verdad absoluta de lo que pudo haber pasado pero para eso también hay que actuar entonces estamos en este círculo vicioso lo que falta a todas luces es voluntad política Luis te agradecemos la comunicación absolutamente pero la voluntad política es para lo contrario es para incumplir y para indisciplinar porque saben que son responsables y así compran voluntades compran la voluntad de la jueza y del fiscal y hasta están esto suena mal pero no voy a dar nombres pero lo voy a decir hasta compran la voluntad de muchos familiares ¿entendés? entonces es muy difícil pelear contra el poder absoluto por acá estamos peleando contra los tres poderes de la nación que aparentemente salvo algunos casos muy particulares pero el resto parece no importar la verdad sino la conveniencia política sin duda Luis te agradecemos la comunicación aquí con Radio Real Política de La Plata vamos a estar atentos obviamente a lo que salga de ese dictamen y bueno y siempre atentos a lo que pasa con el ARA San Juan muchas gracias a ustedes hasta pronto Luis Taglia Pietra abogado y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan